No pueden tirar la bola You can't shoot the ballon You have to pass the ballon, right? Vamos a ver, uno El último Mano Tony, el último Pasa entre las piernas Alright, uno Dos y tres, gooooooooo Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Arriba y abajo, arriba y abajo Rápido, rápido Arriba y abajo Listo Rápido, rápido Rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Que hay que ver la picaña ahí Hay que ver la picaña ahí La picaña ahí, la picaña El equipo de Sony Rápido, rápido Tobe y abajo, de abajo Rápidito, rápidito Open the window, open the window Open the window, rapidito Estaba en el equipo de Smooty Smooty Rápido 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 Ahí está el equipo de Chori El equipo de Chori Rápido 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 R ¡Gracias! 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 ¡Grac ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!